Qué compleja es esta presentación. Mi nombre es Nicolás Copano. Bienvenidos a Chilevisión 60, el podcast. ¿Por qué? Porque tenemos nada más y nada menos que a una leyenda de la historia de los medios de comunicación chilenos. Una primera figura que ha hecho carrera nacional e internacional y que ha sido parte de momentos notables de la memoria histórica del país. Para nosotros es un honor contar en la conversación de repaso de estos 60 años del canal a uno de sus fundadores en pantalla, nada más y nada menos que don Patricio Bañado. Patricio, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por semejante presentación. Al comienzo no sabía de quién estabas hablando. Bueno, por lo mismo, haciendo ese ejercicio de no saber quién está con nosotros, vamos a ir repasando su historia desde el principio. Ok. Me lo permitió. Por lo mismo, le quiero preguntar, ¿cómo llega la televisión a un hombre de leyes? La verdad es que yo me pasé por el patio, entre el patio y la cantina de la escuela de derecho, ahí en la esquina de Pionono, que es un patio muy grato porque miras el Cerro San Cristóbal y tiene sol de invierno. Además, tiene unas escalinatas para bajar, donde era el lugar preferido para nosotros para sentarnos. Además que yo venía del St. George, colegio que era solo para hombres en esa época. Entonces, esto de disfrutar de la compañía de mujeres era sumamente grato. Y en esa escalerita al sol, más grato todavía. Entonces, pero la verdad es que yo fui ahí porque uno tenía estas influencias de la familia. Se suponía que yo tenía que ser más o menos heredero de mi padre, que había sido un político, había sido senador, fue ministro en el primer gobierno de Alessandri, de obras públicas y ferrocarriles, etc. Pero yo nunca fui estudioso así sistemático. Por mi cuenta he leído y me gusta averiguar cosas, pero no esa cosa sistemática de los colegios, de la universidad. De manera que, aunque aprendí algo más que dos o tres compañeros míos que terminaron siendo ministros del dictador, la verdad es que empecé a trabajar en radio. A mí me gustaba mucho el teatro y la radio. La radio era más fácil de entrar y de ganar algunos pesos. Porque mi padre tuvo la mala idea de morirse cuando yo estaba muy joven. Yo tenía 11 años. Y a pesar de que había sido un político destacado, aparte de eso tenía otro defecto, que fue un político muy honrado. Entonces nos dejó en la calle. Entonces yo tenía, mi mamá tuvo que arrendar parte de la casa para arreglarnos, qué sé yo. Y yo tenía necesidad de ganar dinero y empecé en la radio. Ahí sí podía inmediatamente. Y paralelamente tomé clases de teatro, pero a la larga. Ahí había en esa época solo dos teatros serios en Santiago, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y el de Ensayo de la Católica. Las oportunidades eran muy pocas, televisión no existía. Y entonces trabajé en radio en un programa que yo inventé, que era el programa de los colegios, en que pretendíamos discutir con los muchachos de colegio los temas que les interesaban. Y se hizo durante un año. Y el director de la radio en que lo hice, que era la radio chilena, era Raúl Aicardi. Pasaron los años, yo fui creciendo en la radiotelefonía, de una radio a otra, cuando me entero por los noticiarios del cine, que el canal de la Universidad de Chile tenía una estación, estaba sacando una estación de televisión. Y el director era, ¿quién crees tú? Raúl Aicardi. El rector Gómez Millas, alma y motor de la idea, vio la cristalización de esta iniciativa desde la Casa Central de la U. El espectáculo fue matizado con presentaciones de Margot Loyola, que no interpretó danzas rituales araucanas. El programa fue preparado y dirigido por Raúl Aicardi. Entonces lo fui a ver. Y él se acordaba que yo, tan jovencito, yo tenía 18 años cuando fui a proponerle ese programa, había sido capaz de sacarlo adelante. Yo le dije que yo creía que podía tener aptitudes para esto, que me interesaba mucho porque era un medio del futuro. Y me probó en cámara y de a poco me fue incorporando hasta hacerme en realidad prácticamente la cara del canal de la Universidad de Chile masculina. La cara femenina era, por Dios, la memoria de esta chiquilla que después hizo Julieta en el Teatro Experimental. Bueno, que me perdonen. Entonces, así fue como empecé a hacer toda clase de programas. En el Canal 9 de la Universidad de Chile. ¿Cómo era ese Canal 9? Mira, en el, era algo así como el quinto piso de la Escuela de Ingeniería, subiendo unas escaleras interminables. Había una habitación que sería de unos 8 por 8. Es difícil, yo creo, máximo 10 por 10 metros. Y al lado, separada por un vidrio que permitía ver, estaba la sala de dirección, que era prácticamente una banqueta con los, con los comandos, por supuesto, pero de unos 3, 4 metros de ancho. Y solamente la profundidad que necesitaba para tener el vidrio que permitía mirar adentro. Ese era, ah, bueno. Y en ese piso, entonces, un poco más allá quedaba la sala de maquillaje, la sala de vestuario y eso. Increíble. ¿Me podría contar un poco acerca de cómo era Raúl Aycardi? Raúl era un hombre que tenía vocación de maestro. Estaba muy seguro de sus ideas y era muy partidario de acoger gente que, según él, prometía en esta actividad. Por eso fue muy criticado al comienzo, porque para las cámaras, para la iluminación, para una serie de cosas, no contrató a algunos profesionales que ya habían hecho cine, por ejemplo, sino que adiestró, preparó y formó gente. Entonces, su vocación fundamental era la pedagogía, en realidad. Había sido profesor de periodismo en la Universidad de Chile. Era un hombre, además, que tenía ideas muy claras respecto a lo que debía hacer la televisión. Que no eran las ideas solamente suyas, sino que eran las ideas que tuvieron los presidentes de la República de esa época. Don Jorge Alessandri, el ídolo de la derecha que volvió a ser candidato, por ejemplo, compitió con Salvador Allende en la elección definitiva de Allende, digamos. Don Jorge Alessandri, el ícono de la derecha, él dijo que la televisión no podía ser entregada alba y vende los intereses comerciales, que tenía que estar en manos de las universidades. Y por eso empezó haciendo televisión en el canal 9 de la Universidad de Chile y 13 de la Universidad Católica. Diana Sanz era la compañera mía, Néstor. Eso fue. Y Raúl concordaba plenamente con eso. Por ejemplo, alguna vez con algún compañero sobre alguna, no sé, presentación, porque se hacía pequeñas teatralizaciones ahí, ¿no? Éramos bastante audaces. Alguno propuso que sacara una pistola, alguien dijo, no, arma de fuego no vamos a mostrar en televisión. O sea, era un hombre imbuido de eso. Que fue, yo creo, la misma filosofía que trajo a otro hombre culto de nuestro país. Culto en el sentido de saber de dónde venimos, de dónde está el origen de la cultura occidental, en los griegos, en la cultura grecolatina, ¿no? Eduardo Frei Montalva, que creó Televisión Nacional para que fuera una especie de BBC. Entonces, Raúl estaba muy integrado a eso. Ahora, transmitimos el primer año en que ahí se hicieron las primeras transmisiones, que seguramente me vas a preguntar al respecto tú. La primera transmisión hecha en exteriores, en Chile, se hizo ese año 62. ¿Dónde fue? Fue en el Parque Cousiño, la llegada del cardenal Raúl Silva Enrique, que acababa de ser nombrado cardenal en Roma. Llegó, lo esperamos ahí, porque venía del aeropuerto. En esa época el aeropuerto era Cerrillos, allá cerca de Maipú. Y lo atajamos en el Parque Cousiño y le hicimos una bienvenida con grupos folclóricos y yo entrevisté a la gente. En esa oportunidad era la primera vez en que una persona usaba un móvil de televisión en Chile. Para salir a la calle. Para salir a la calle. Primera vez. Y usted fue el primero que lo hizo debutar. Y yo fui el primero que lo hice. La instrucción de Raúl fue, aquí el cardenal va a hablar y toda la ceremonia se va a transmitir. Por lo importante es que usted va a estar entre la gente, entre los chilenos. Por primera vez vamos a ver en pantalla a los chilenos. La señora chilena con el niño chico, el trabajador que se arrancó un ratito, el bueno para la talla. Por primera vez. Y esto es notable porque en la memoria de toda la gente, usted es un don señor. En ese momento usted era muy joven y estaba ahí entre la gente como una especie de movilero que hoy día está en la televisión del día a día. Y usted fue el primero. Pero mira, fíjate que además para esa transmisión, nosotros teníamos dos cámaras. Eso es todo. Entonces hubo que dejar una en el estudio. Porque la conexión era sumamente improvisada. Tirábamos a una antena que estaba en una edición. No me acuerdo cómo era. Yo nunca he sido muy técnico en la cosa. Pero podía pasar algo. Entonces en el estudio alguien tenía que salir y decir, bueno, se cortó la transmisión. Perdonen, vamos a ver una película. Entonces teníamos una sola cámara que la tuvimos que poner arriba en la parte de atrás de una camioneta. De una pick-up, de una camioneta abierta. Entonces esa se desplazaba con la camioneta un poquito hasta donde podía para mostrarme a mí cuando yo conversaba con la gente. Una sola cámara. Cualquier error que daba ahí era directo al aire. No existía la cinta magnética, nada por el estilo. Así que yo tuve esa tarea, mostrar a los chilenos por primera vez en pantalla. Y muchas personas me preguntan, ¿esto lo están mostrando? Sí, sí, señora. Esa fue la primera. Increíble momento. Estamos repasando junto a Patricio Bañaos su historia en Canal 9, que fue en su momento la señal de Chilevisión. La cosa avanza. ¿Comienzan a asignarte nuevos programas? Sí, Raúl creó un programa periodístico que consistía en recortes de diarios, de revistas y la presencia en el estudio del protagonista o las protagonistas o protagonistas de las noticias de la semana. Entonces presentábamos esto con un texto que yo recibía, generalmente redactado por el propio Raúl, y yo entrevistaba luego a estas personas. ¿Cómo se llamaba ese ciclo? Primer Plano. Notablemente una marca que se quedó con los sayos del canal. Así es. Primer Plano iba los viernes a las 8, 9 de la noche, y duraba, dependía, unas dos horas. Y entrevistamos, no sé, a tanta gente que ahora ya me pilla en un momento en que la memoria, como tantas otras cosas, le empiezan a fallar a uno. Entonces, pero me acuerdo, por ejemplo, de la entrevista a raíz de que había habido un accidente grave en el boxeo. Un programa sobre el boxeo, sobre los peligros. Entrevistaba, es que la cosa la tomaba a un médico. Era una revista periodística. Un pequeño detalle, en esa película yo hablaba a Van Gámaras, pero la película de 8 milímetros era esa película minúscula con que se tomaban películas de los niños en el jardín, corriendo y haciendo así. De manera que no había sonido. Entonces el sonido lo hacía yo desde el estudio. Empezaba a pasar la película, y yo ya sabía cómo iba a mover más o menos la boca. Ahora hay una cierta distancia, así que no había necesidad de sincronismo. Y entonces hablaba desde el estudio yo, a pesar de que la película en el fondo estaba muro. Y ese programa se hacía semanalmente, aparte de las transmisiones en vivo, porque después de la llegada del Cardenal, transmitimos el primer partido de fútbol, que se transmitió por televisión en Chile, simultáneamente con el Canal 13. El Canal 13 también transmitió ese partido. Esas imágenes siempre dan vueltas en los clásicos momentos de que apareces tú muy joven con una especie de gabardina en medio de la cancha. Esa es una de las secuencias que siempre se ve en los programas de archivo. Mira, si aparece en el medio de la cancha es porque cuando terminó el campeonato mundial, con la concepción dramática de la televisión que tenía Raúl, y mucho más aún con la concepción cinematográfica que tenía yo de mí mismo, le dije, Raúl, terminó el mundial, yo quiero terminar desde el medio de la cancha. ¿Cómo me dijo? Mire, yo me voy caminando por la línea porque el estadio estaba quedando vacío, vacío, vacío. Y entonces me paro en el círculo central, miro a todos lados, que está vacío, levanto los brazos y ahí cerramos. ¡Claro, claro! Y entonces así cerramos el campeonato mundial. Eso es increíble porque de alguna manera te eras muy joven y tenías acceso a una nueva tecnología, cosa que ha pasado después con varias generaciones que han tenido acceso a una tecnología en momentos claves de su vida. Para ti la televisión, ¿cómo fue en el sentido del cambio de ser una voz de radio? Igual existían en esa época revistas como Ritmo de la Juventud y otro, y se te mostraba, pero debió haber sido fuerte, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Y empezar a ser reconocido en la calle. Claro. Y a veces celebrado por las muchachas. Esta era la gloria. Un gran momento. Un gran momento, claro, pero no tan gran como para que yo no me diera cuenta. A fines de ese año 62, yo gané un concurso hecho por la Radio Nederland de Holanda buscando un latinoamericano para su servicio en castellano. Y yo gané ese concurso y yo no vacilé. Irme a Europa, a vivir a Europa, contratado por una organización internacional comparado con si era acá la estrella de la televisión. Conocer Europa para mí era inalcanzable. Y en esa época para mucha gente era carísimo, ¿no? Quiero dar un poco de contexto. En aquel instante, los países europeos, como por ejemplo Gran Bretaña, tenían servicios informativos que se mantenían a través de radios de Onda Corta y también de AM como servicios globales. O sea, de alguna manera es lo que hoy se puede ver cuando tenemos un acceso a un sitio internacional digital de una cadena extranjera. Esto lo hacían los Estados, además, con sus políticas de comunicación internacional. Claro, y era muy bonito, porque la comunicación meramente auditiva tiene una belleza muy grande. Mira, la segunda vez que yo fui a la BBC, porque Pinochet me tenían las vacaciones obligadas de tantos chilenos, les escribí y fui para allá brevemente porque mi familia estaba acá. Pero hablé yo por la BBC en la mañana, leyendo las noticias, en la mañana de allá. Buenos días, esta es la BBC de Londres, o bien Estación de Londres de la BBC. Aquí están las noticias. Y dos días después recibió una carta de Punta Arena, en Chile, que me dice, ¿está usted en la BBC otra vez? Lo escuchamos. Es una cosa muy emocionante. Bueno, la cosa es que sí, tú lo dijiste, los servicios, las grandes potencias europeas tenían sus servicios internacionales, internacionales, de los cuales la BBC fue la más famosa porque se inició con sus transmisiones internacionales durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaba toda Europa ocupada, Inglaterra se paró sola frente a Hitler y entonces transmitía en los idiomas, en danés, en noruego, en holandés, en francés, en polaco, a los países ocupados. No, y fue parte clave de esa campaña. Incluso eso interrumpió su desarrollo televisivo, que se recuperó cuando vuelven de la guerra, inmediatamente van y recuperan en pantalla. Dicen, vamos a ver películas que dejamos pendientes en el momento que tuvimos que cortar. Eso es extraordinario. Déjame contarte un detalle que me contaba en la BBC. Esas transmisiones a todos esos países que estaban prohibidas por los ocupantes alemanes, al que lo pillaban oyendo, lo mandaban a un campo de trabajo. Bueno, se iniciaban con los compases de la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Por qué? Porque Winston Churchill popularizó la vez de la victoria, donde iba, si tú ves los noticiarios, en el Londres bombardeado, iba siempre así, haciéndola la gente. La B de la victoria. Bueno, en el Código Morse, que era en esa época el elemento de comunicación por esencia, los barcos, si tú ves la tragedia del Titanic, es el Código Morse. Bueno, en el Código Morse, la B corta es tres puntos una raya. Ta, 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 ta. Bonito, ¿no? Muy buen historia. Estamos repasando junto al gran Patricio Bañaos ese momento de las comunicaciones en el cual fue pionero. Volviste al país. ¿Cómo se dio eso? Bueno, yo estuve tres años en la Radio Nederland y después dos años en la BBC. Y volví a Chile y encontré una televisión totalmente cambiada. Estaba todavía en manos de las universidades. Por ese instante, me parece que Frey inauguraba televisión nacional, pero era una televisión comercial, todo un programa deportivo. Se iniciaba con una marcha de jean, me acuerdo. Este jean se hacía aquí en Chile, pues, ¿eh? No era el que ahora hacemos para el Martín. Y lo encontré todo muy cambiado y, lamento decirlo, muy improvisado. Comparado con allá, mira, cuando yo mandaba un programa, yo, yo lo mandaba, yo trabajaba en un programa que se veía en toda América Latina que se enviaba desde Londres. Se llamaba Aquí Londres. Cada toma se ensayaba. Y, por ejemplo, al final, después de presentar un reportaje, yo tenía que decir muchas gracias, buenas noches. Eso se ensayaba. Me ponían la cámara, ya, dilo. Eso ha sido todo. Muchas gracias, buenas noches. Eso se ensayaba. Entonces, llegar acá que, ya no, échale, hablá un poco y después te da igual. Entonces, mucha improvisación encontré y la verdad es que no había trabajo para mí. No les interesó mayormente mi presencia. Pero hiciste ciclos de entretenimiento vinculado a la música. ¿Cómo se dio en ese proceso el show Philips? Bueno, lo que pasa es que, como yo había estado en Holanda antes de la BCI, la Philips es una compañía holandesa. Por eso, el Philips Sport, el PS, PSF de Holanda, el equipo de fútbol es de la Philips, Philips Sport Frame. B corta, claro. La B corta es F. Ya me estoy poniendo... Bueno, te iba a decir, se me olvidó. No, estabas... Llegaste al país y tenías algún teléfono. Y ahí me dieron el show de Philips, que era una copia de un programa que se hacía en Holanda, que se tocaban tres discos y había tres discos que hizo gente que tenía que decir si el disco era un top o flop. O sea, que era un éxito o era un fracaso. Y eso lo pagaba Philips. Bueno, en Holanda no. En Holanda era un programa de la televisión. Pero aquí era el show de Philips. Entonces, había un artista que era conocido, pero no me acuerdo que... No me acuerdo el nombre bien... No me acuerdo, en realidad. Pero era un artista de la Philips que reclamó, dijo, pero esto es el colmo. La Philips hace un programa en que tres entendidos dicen que un disco nuestro es una... inservible. Es un flop. Quiero hacer un viejo en el tiempo. Hay un programa que se grabó en Protab que se llamaba Chile TV. Sí, claro, claro. Cuéntame un poco cómo era ese programa, Patricio. Bueno, pero yo no me acuerdo que se haya grabado en Protab. Chile TV, a lo mejor hubo otro después, porque yo estuve cinco años fuera. Pero ese primer año el que hacía el noticiario Emelco en los cines era Boris Hardy, un productor argentino. Y él empezó a hacer esto, Chile TV se llamaba, en televisión. Era un noticiario de diez minutos, al margen de lo que hacíamos en primer plano. Y pidió que fuera yo el que lo presentara en cámara. Entonces yo lo presentaba en cámara y lo leía, leía el texto, digamos. Eso fue hasta donde yo sé Chile TV, hasta fines del año 62 en que me fui a Europa. Claro. Vuelves al país y estamos para instalarnos en la memoria, en los albores de la dictadura, digámoslo, la previa. Hay un momento que sucede el famoso incidente Canal 6, Canal 9 que estuvimos repasando junto a Miguel Itin y Sergio Risenberg como un momento clave dentro de incluso la memoria previa al golpe de Estado. ¿Tú no tuviste participación en qué estabas en ese momento? Mira, cuando yo llevaba un año aquí en Chile sin trabajo en la televisión, había empezado a trabajar en McCann Erikson Publicidad, porque yo antes ya había trabajado con ellos y era un trabajo que yo conocía, no me gustaba mucho pero lo conocía y estaba yo en McCann Erikson cuando me llamaron por teléfono desde Washington. En Washington habían visto algunos de los programas que yo hacía en Inglaterra y querían saber si yo me haría cargo, o sea, sería el presentador, el entrevistador de una serie que estaba planeando con el auspicio de la Organización de Estados Americanos, la Agencia Informativa de Estados Unidos, una serie de documentales que se filmaría en toda América Latina. Yo les dije que sí. El objetivo de esta serie documental era la integración latinoamericana, favorecer la integración, promover la integración latinoamericana, tema con el cual no podía yo estar más de acuerdo. Así que me contrataron y durante tres años yo trabajé para la Agencia Informativa de Estados Unidos haciendo estos documentales que me permitieron conocer toda América. Permíteme, si no es la BOA, no, no es la BOA y South America. No, la BOA es la BOA y South America. No, es la BOA. Ese es el equivalente de la BBC, digamos. Claro, por eso... No, esta es una agencia que hace propaganda para los fines de los Estados Unidos y coincidió este fin mío, el fin de ellos con algo que me parecía excelente. Aparte, imagínate, conocí México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina, Ecuador. Además, conocí en Colombia no solamente Bogotá, conocí Fusagasugá. ¿Quién conoce? Nada de. En Guatemala, Chichicastenango, una aldea indígena en que hacen unos tejidos preciosos. Le traje un poncho a mi señora con unos colores, lo usó como 10 años, en fin. Así que fue muy grato. Y mientras yo estaba en eso, que me tocaba viajar un mes por toda América y luego ir a Washington y ahí en los estudios hacer el programa final, estaba en eso y cuando pasó todo lo de Canal de la Universidad de Chile que yo lo conozco quizá no tan bien como tú porque no... No, lo viste a la distancia. Era un tema... Supe que había habido, veía que se estaba calentando la cosa aquí pero... y que se estaba poniendo bastante encrespada, digamos. ¿Y cuándo vuelves a Canal 9? Bueno, este... La agencia informativa de Estados Unidos puso fin... Ah, bueno. Todo esto de promover la integración latinoamericana eran los resabios de la política de John Kennedy. Claro, el plan... ¿Cómo se llamó? La alianza para el progreso. La alianza para el progreso. Y que buscaba esta cosa. Pero después salió presidente Richard Nixon. Bueno, primero estuvo Ford... ¿Cómo se llama? El de Texas. Bueno, que era vicepresidente. ¿Gerald Ford? No, no, no era Gerald Ford. Era Johnson. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Estuvo de vicepresidente y lo eligieron nada más así que pasaron muchos años. Pero a esta altura salió Nixon. Y entonces tenía un nuevo... una nueva orientación para una nueva serie. Se acababa esta serie que se llamaba Enfoque a las Américas y se iban a hacer programas en Estados Unidos. Y me dijeron el primero es sobre los refugiados cubanos en Miami. Yo les dije pero no conmigo. Había comenzado la propaganda. Claro, yo les dije no, ese no es el tema para mí. No, pero es que va a ser imparcial. Mira, que va a ser imparcial. No. Un programa hecho por una agencia del gobierno de Estados Unidos sobre los cubanos refugiados en Miami no es un programa imparcial. Así que yo ahí terminé mi contrato y caí en Chile justo cuando vino la elección de Allende y el cambio en Televisión Nacional salieron las autoridades democracistianas y entraron las nuevas autoridades de la Unidad Popular. Y bueno, yo me acerqué a Televisión Nacional que me parecía la más adecuada porque Canal 13 siempre ha estado cerrado para mí. Hay algo ahí por ningún motivo. Hoy ya no pertenecería pero parece ser que eres demasiado laico. Posiblemente. Y yo creo que había otra razón pero en fin. Entonces empecé a ir a Televisión Nacional a ver si había algún hueco para mí. La gente que entró era gente de la Unidad Popular naturalmente y yo venía de trabajar para el gobierno de Estados Unidos pero esto hay que decirlo muy claramente a Augusto Olivares que era el director general del canal José Miguel Varas que era el jefe de prensa y Elvio Soto que era el director de programación jamás me pusieron un problema eran gente eran humanistas eran gente muy clara en su orientación política pero eran gente con la que se podía hablar ellos sabían porque yo no era de la Unidad Popular no era tampoco un fascista ni nada pero no era yo veía que la cosa estaba voy a decir la Unidad Popular desgraciadamente adoptó una actitud confrontacional cosa que a mí para un gobierno que fue elegido con un tercio de la votación popular un poquito más pero me parecía que no era la política adecuada yo estoy de acuerdo en que este país necesita profundos cambios ya lo pensaba entonces pero un cambio estudiado porque no puede ser que haya un puñado de gente que es dueña del país otra franja de gente que vive bastante aceptablemente y luego mucha gente que vive muy pobremente miserablemente insegura de todas las cosas más básicas de la existencia humana marginados en realidad hay mucho de eso yo siempre he sido partidario de eso pero la actitud que adoptó la Unidad Popular en un comienzo me pareció muy equivocada porque creí que nos podía conducir a lo que nos condujo bueno entonces dicho esto como te digo Augusto Olivares José Miguel Vara Elvio Soto se portaron muy bien conmigo no me daban trabajo porque no había hasta que llegaron a las transmisiones de tenis de la Copa Davis y venían los campeones de Wimbledon norteamericanos y no había nadie que hablara inglés entonces ahí entré yo que había transmitido Wimbledon nada más para la BBC entonces tuve que además explicar aparte de entrevistar a los jugadores en inglés todo lo más explicar cómo era el tenis porque era la primera vez que se daba por televisión entonces claro esto es el servicio puede fallar una vez pero no dos en fin todo siempre siempre te tocó ser un adelantado entonces siempre me tocó andarle a explicar sí parece andarle dando la lata a la gente me tocó varias veces te tocó muchas veces y bueno cae el golpe de estado llega el dictador y finalmente cómo se da que vuelve al canal de la Universidad de Chile a los informativos esto que te hablé de Olivares Varas y Elvio Soto desgraciadamente no puedo hacerlo extensivo a todo el personal del canal porque había algunos muchachos revolucionarios en que había que hacer la revolución mejor dicho la revolución entonces me hicieron algunas trastadas muy pesadas las cuento en mi libro no sé si es del caso incluso me ofrecieron por ahí que nos diéramos de puñetes una vez un periodista bastante gordiflón que lo habría despachado en dos minutos y otra vez un camarógrafo bastante fornido que me habría despachado a mí en dos minutos pero ninguna de las dos bueno entonces sufrí varias tonterías sí y entraban ejecutivos también estos revolucionarios pero mira si una revolución se puede hacer con con los sesos revolución en el sentido de cambiar estructuras para mejor yo estoy de acuerdo pero una revolución que yo salgo a la calle con una pistola y mato al primero que encuentro eso no es revolución es una tontería sobre todo si tú tomas en cuenta las fuerzas que se te oponen que te van a derrotar entonces eso eso es un un gravísimo error como táctica para el conductor de un proceso revolucionario eh Radomiro Tomic el candidato a la democracia cristiana estaba mucho más cerca de Allende que de Alessandre tal vez se pudieron buscar alianzas y defenderse hay que tomar en cuenta que estaba contra la Unión Popular de Estados Unidos que Nixon dijo vamos a estrangularlos que les grite la economía era un objetivo geopolítico era un ejemplo para el mundo castigar ah sí entonces bueno esa es la cosa la cosa es que a mí por momentos me molestaron en Televisión Nacional y resulta que yo cuando estaba en Londres me habían invitado desde Suiza a conocer la Radio Internacional Suiza porque el el director estuvo en Londres alguien le habló de mí almorzamos juntos y me invitó a mí y a mi señora todo pagado a Berna a conocer esto y desde entonces periódicamente me estaban diciendo que por qué no me iba allá para organizar el servicio de habla castellana que existía pero era muy desorganizado estaba a cargo de un señor español medio no no viejito pero ya anquilosado y entonces yo cuando ya vi que la cosa aquí se ponía cada vez peor nació mi hijo tenía dos meses y pasó dos días tomando agua de té porque no había leche y encima recibía recibía una amenaza bastante seria en el canal de un nuevo ejecutivo un tipo bastante joven acepté y me fui a Suiza estuve dos años en Suiza de manera que para el golpe de estado yo estaba en Suiza el día del golpe de estado yo tenía reportaje tomé el tren en la estación central de Berna a las ocho de la mañana para bajarme en Ginebra a las diez y media y entrevistar ahí en el Palé de Nación así es que yo estaba en Suiza para el golpe de estado y lo estuve hasta que completé mi contrato al cabo de dos años ¿pasan esos dos años? y desgraciadamente en Berna no se habla alemán no se habla el Hochdeutsch el alto alemán se habla un dialecto mi mujer es holandesa había aprendido el castellano que en Chile en los años que estuvo entonces mis hijos no ¿con quién nos íbamos a entender con mis hijos? en ese dialecto de Berna que no en castellano a mi mujer se le empezaron a confundir un poco las palabras entonces era una situación insostenible para mí y así que volví a Chile y volví a Chile y estaba mucha de la gente que estaba antes del golpe Gonzalo de Trán Fernando Leighton en fin varias productoras Oro Colodro etcétera de manera que llegué de hecho antes de llegar ya me dijeron tienes trabajo aquí así que llegué a Televisión Nacional desgraciadamente al llegar me di cuenta que me había metido en la boca del lobo y ahí empezaron las dificultades a patear cosas para el lado y defenderme como podía hasta que me cambié al Canal 9 a leer noticias que debe ser la peor metida de pata que he hecho en mi vida porque antes de cambiarme al Canal 9 yo hablé con Vicente Pérez que era el director de prensa entonces le dije bueno pero pero vamos a hacer un noticiario neutral no vamos a decir el ministro explicó no el ministro opinó no explicó no sí 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 no llegué la misma cuestión de siempre qué se puede esperar a estas alturas de un noticiario después de tantos años que sea respetuoso me imagino de nuestras más valiosas tradiciones periodísticas cuéntame cómo era ese Canal 9 intervenido por los militares cuál era la estructura para intervenir un texto que tú tenés que decir al aire mira al comienzo hasta donde yo me acuerdo había un señor de esos con nombre compuesto que es como se usa Juan Eduardo Pedro Pablo Mauricio Jorge no sé que era que era el director pero ese que hay uno no pinchaba ni cortaba pero más abajo había otro señor también más joven más asequible pero también puesto ahí por política el director del canal era Alfredo Lamadrid de programación y de noticias Vicente Pérez y ahí yo bueno empecé con problemas con las noticias hasta que un día me salté una parte de la noticia y fue fue para para el justamente para la votación para la constitución del 80 cuéntame la historia estaba la reunión en el caupulicán de la oposición en que habló Eduardo Frei Montalva entonces viene una noticia que dice que en el teatro copulicán se ha se está realizando una reunión de gente de oposición en que han actuado reconocidos grupos marxistas que se llevó animando con arengas a la población y luego ha hecho uso de la palabra el expresidente Eduardo Frei Montalva repitiendo las mismas monsergas que se le conocen desde hace años y que llevaron al país al comunismo para que nadie más sufre en Chile para que siga la vida en Chile la esperanza que le oye su nombre Eduardo Frei que constituyó ese gobierno de transición se elija por votación popular una asamblea constituyente era una semana antes de la votación para decir sí o no a la constitución que había redactado Pinochet y sus voces Jaime Guzmán Ortuzas que se yo entonces yo leí la noticia pero sin decir todas esas cosas leí una noticia muy elegante desde hace algunas horas se está reuniendo en el Teatro Acopolical la oposición dentro de lo cual ha habido varios grupos folclóricos animando la reunión y ha hecho uso de la palabra el expresidente señor Eduardo Frei Montalva termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa que era de apellido bueno y me dice estás expulsado del canal así así entonces bien pues le dije yo ustedes sabrán ahora la gente me va a preguntar por qué y yo voy a decir por qué y eso lo van a publicar porque en realidad es algo que no es una ofensa para nadie pero eres una persona pública en ese momento lo iban a tomar los medios claro y yo iba a decir mire yo me salté esto y esto y esto yo no estoy ofendiendo a nadie así que entonces parece que hubo un rápido conciliábulo y me dijeron que el director del canal me citaba para una reunión al día siguiente está asustado y hubo una reunión al día siguiente y se habló y que aquí que allá que qué sé yo y al final no se atrevieron a echarme pero tocó la casualidad de que yo dentro de esos días partí a Inglaterra invitado por la agencia inglesa de turismo a hacer reportaje con un con un equipo así que ya le echaron agua ah bueno pero también me entregaron una declaración que decía que canal 9 jamás o 11 creo que jamás ha expulsado al señor Bañado y no es cierto que esto o sea tú tuviste que leer tu propia declaración de que no fuiste expulsado no no eso es lo que pretendían yo le dije no yo no pero cómo si la va a firmar todo el canal la va a firmar el director sí pero yo no estamos en la era de tele 11 tele 11 era ya sí sí tele 11 noticias exactamente se trata del nuevo equipamiento del canal 11 de esta corporación de televisión en una significativa ceremonia interna los ejecutivos de la corporación de televisión de la universidad de chile bautizaron al estilo náutico el transmisor de televisión de canal 11 así que yo no no dije yo no y no la firmé de luego mandaron esa declaración a la prensa no sé que nunca me dijeron cuando echalo nosotros no así que y yo partí en Inglaterra y cuando volví ya no no leí noticias más me encargaron otros programas ¿qué programas te encargaron? mira había un programa que hacía Juan Guillermo Vivado en las mañanas de los domingos que se llamaba 525 líneas 525 líneas y descubrieron ponerlo mejor en la noche del domingo de 9 a 12 de 9 a 1 no sé y ese me lo encargaron a mí porque Vivado se había ido a leer noticias a Televisión Nacional a 60 minutos este domingo desde las 9 25 de la noche 525 líneas el programa estelar de los domingos 525 líneas entrevistas comentarios y gratos momentos 525 líneas en Universidad de Chile Canal 11 Televisión entonces ya empezó ese programa y ahí entre otras cosas yo tenía que leer algunas de las informaciones del día y un día venía una información de que Japón ha aprobado un préstamo fabuloso para Chile en síntesis estábamos en la gloria y de ahí en adelante iba a salir champaña por las llaves del agua entonces yo leí esa noticia y dije bueno en realidad esta noticia no está bien redactada dije porque es un préstamo Chile ya tiene bastantes deudas y un préstamo hay que pagarlo de manera que bienvenido sea si se necesita para algunas cosas pero no es lo que dice entonces la próxima reunión de pauta María Eugenia Boyarzún que era una periodista bastante conocida entonces que fue embajadora de la dictadura en la reunión de pauta me dice Patricio quiero decirte que lo que dijiste el otro día el domingo cayó muy mal en muy altas esferas así que bueno ya me dijeron oye trata de no no por último saltas de la cuestión pero no no le des con la cuestión entonces no me acuerdo un tiempo después no sé si unas tres semanas o tres meses no me acuerdo viene otra noticia que no se quiere decir y yo pesco la noticia y la leo digo bueno sí esto me merece un comentario pero la verdad es que usted sabe que yo y me echaron eso lo hiciste al aire sí al aire yo y me echaron ese fue tu final en Canal 11 ese fue mi final en Canal 11 y en la televisión chilena durante cinco años durante los cuales de más que te diga jamás recibí un llamado siquiera de algún político o ofrecer alguna peguita de algún tipo hice locución en algunas radios por ahí y a mitad de camino me llamó la Beethoven que eso sí fue bonito y ahí empecé a trabajar con ella pero comparado con los sueldos de la televisión pero estuve unos no me acuerdo ya unos dos años o algo así no ahí mi mujer trabajaba en la embajada de Holanda y yo nunca he tenido deudas nunca me ha gustado tener un auto lujoso ni tonterías así así que yo problema problema económico no tenía digamos fuera de no tener ingreso que suele ser un problema claro pero mira porque después bueno aparece la clásica franja eso es posterior ¿no? o sea es como tu vuelta a la televisión es la franja el 100 ¿no? claro que es el programa de televisión más clásico de recordar la historia o sea algo llegó en tu carrera de vuelta a propósito de todo esto de ida y vuelta claro de repente pues oye yo estaba en las radios me iba me iba destacando entonces poco a poco me iban llamando en realidad encontraba que será un criminal este gallo pero sabe hacer la pega claro entonces en la cooperativa me habían llamado para moderar los foros respecto me parece a la franja acá el proceso respecto al sí o no porque ya le permitían a las radios por lo menos tener estos foros era una gran concesión que había hecho su majestad y estaba yo ahí en la cooperativa y aparece Genaro de Arragada hablarme de esto me dice que bueno que viene esta franja que han pensado en mí no era cierto que hubieran pensado en mí es que hicieron una encuesta según contó José Manuel Salcedo el actor que fue uno de los cerebros de la franja esto es lo que dijo él no lo digo yo por supuesto que me enorgullece pero no lo digo yo lo dijo Patricio Bañados era lejos la persona más confiable de la televisión chilena lejos entonces por eso es que se les había ocurrido usarme a mí entonces yo le dije al pelador de acá mira a mí me echaron tuve cinco años ustedes nunca me dijeron ni un llamado telefónico siquiera mira en fin el pelado es un gallo simpático no sé qué decir nada más que porque yo no pertenezo a ningún partido político ni me llevo a grupos que se yo sí me dijo la verdad es que en este país tú para meter te tienes que estar en alguna trenza y me dice trenza el pelado porque me dio risa claro era bastante singular la propuesta de parte de la estética si él estaba en una trenza haber sido por otro tipo de interés bueno y después me llamó otro personaje y ahí hablábamos y acordábamos las condiciones una vez más yo le dije que ponía como condición que yo iba a decir lo que ellos querían sí pero yo era dueño de mis palabras si hay una cosa que yo no la decía nomás y ahí empezó la franja del no Chile la alegría ya viene buenas noches por primera vez en 15 años quienes no comparten el pensamiento oficial tienen la oportunidad de dirigirse a usted a través de un programa de televisión propio oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión también de la cual fui marginado hace más de 5 años pero 15 minutos en 15 años no es mucho y vamos a esa alegría que viene y después también tuviste una carrera en los albores democráticos en Televisión Nacional que es muy influyente para una generación completa de periodistas que a través del mirador y algo que te podrá parecer más banal pero que sí marca a otro y con una estética de época hay un programa bastante adelantado que fue OVNI entonces las cosas se devuelven ¿no? Sí, sí mira en el mirador tuvimos la suerte de armar un grupo el iniciador de la idea fue Ricardo Astorga y él era como la cabeza directiva del mirador esto lo hicimos en una reunión Ricardo Astorga yo y Tironi que era jefe en esa época pero reunimos periodistas Augusto Góngora Nivaldo Mochatti Pancho Moat entonces era un equipo poderoso cada idea que salía de ahí sobre todo Mochatti tenía unas ideas brillantes muchos de los reportajes los sugirió él creo que tu vida ha sido muy singular bueno este canal esta señal hoy canal 11 donde no pasaste un buen momento pero sí canal 9 donde sí disfrutaste de lo experimental y de un debut ha tenido de los dos y volviste también porque digamos lo que la franja del siglo no fue emitida ni el nacional por todos los canales o sea tuvo una reivindicación es básicamente también un poco de la historia de tu carrera ¿no? que siempre fue adelantarse experimentar sufrir el conflicto y la incomprensión y siempre la eterna reivindicación y el sentir que tenías razón en ese sentido trabajar en los medios ¿qué te dejó a ti en todos estos años también vinculado a la historia de la señal de televisión? mira yo tengo la sensación de que he tenido una vida muy grata cuando ponió mi padre mi mamá tuvo que arrendar partes de la casa para poder subsistir ¿no? y yo estaba en un colegio en el St. George empecé haciendo clases particulares yo la primera vez que hice clases particulares tenía 11 años haciendo abstracción de eso yo he tenido una vida muy grata conocí yo quería conocer ver y vi vi Australia Nueva Zelanda Sudáfrica la India el Taj Mahal los palacios los zares en San Petersburgo la habitación de Atahualpa que tenía que llenar en Cajamarca de oro estuve un excelente matrimonio todavía estoy casado mis hijos un encanto y además me quieren no sé por qué pero me quieren ha sido una vida muy grata ahora ya no puedo contarte más cosas pero quedaron algunas anécdotas muy sabrosas por ahí en el tintero por favor cuéntamela regálamela la primera transmisión del 21 de mayo se hizo aquí en el Congreso en Santiago y el presidente era usted don Jorge Alessandri y nosotros habíamos recibido cámaras nuevas pero no tenían zoom las cámaras así que había que acercarse físicamente con la cámara para hacer un acercamiento y el que el que tenía esa cámara en el centro del edificio del Parlamento aquí en Santiago era Fernando Valenzuela que tenía no tenía mucha edad tenía unos 58 años pero era un poquito tardo de oído entonces empezó al fondo del salón de actos lógico ver el panorama general y luego Raúl le dijo que se fuera acercando al presidente don Jorge Alessandri que era malas pulgas entonces empieza a acercarse por el pasillo con las orejas tapadas por los fonos y oyendo las instrucciones de Raúl ahí va bien cuidado que está apareciendo el vaso de agua cosas así tú sabes y este claro Raúl pero no se dio cuenta que le estaba contestando a grito pelado a Raúl porque si Raúl pero es que si me muevo entonces le va a aparecer después ahora cuidado con tal cosa sube un poquito es que si lo subo mucho me va a aparecer pero tú quieres tal cosa y todo salió el aire todo esto mientras se acercaba a don Jorge Alessandri y de repente don Jorge se agacha aparece la cara de este porte por favor señor déjeme hablar complicado otra dale tú no te dejes acordar de un programa quién soy yo de enrique o sea sé el nombre porque lo inventivo pero bravo me da nadie bravo me da nadie bueno enrique resulta que había un un detective un detective por dios un periodista muy muy insidioso rivas mario rivas fernando rivas fernando rivas sánchez que acostumbraba se dice se ha escuchado por ahí que usted se habría quedado con una platita era muy insidioso un día entro yo a maquillarme y está él conversando con luis hernández parque no me acuerdo qué estaban hablando de repente se da vuelta a mí y me dice no le vayas a ir a contar al embajador de Estados Unidos porque claro yo tenía mi antecedente trabaja entonces yo me paré y le dije mira yo al embajador de Estados Unidos no lo conozco aparte de eso yo no soy correbeli de nadie así que conmigo córtala y se me encabrió y si no la corto qué pasa mira él le había tenido en esa época unos 50 años yo tenía 39 era gordo ese es uno que habría despachado en 5 minutos yo le dije hombre no va a pasar nada pero espero que la corte entonces no la corto me dijo mucha pelota pero la corto nunca más bueno dos semanas después hay una elección en Valparaíso y me mandan a mí a cubrirla salí a las 6 de la mañana para llegar a las 8 allá pero ahí estaban los compañeros entonces me mandaron sí espérate en esta sala viejito me metieron en una sala congelada del edificio que ahora es de la armada en una silla y estuve dos horas y no me daban trabajo Augusto Olivares que era un gran tipo el que se suicidó con Allende el perro Olivares el perro Olivares llamó por teléfono Santiago ¿qué pasa que no aparece Patricio Bañado? lo mandamos especialmente porque queremos tenerlo no sé qué explicación le dieron pero el perro no era nada de tonto le dijo el próximo despacho lo hace Patricio Bañado de donde sea me llegaron a una camioneta y toca que el próximo despacho lo hacía Fernando Rivas el periodista el que te había picaneado claro pero parece que había ido a hacer alguna pequeña necesidad por ahí porque no estaba en ese momento yo llego y me dicen bueno te paras ahí y el que estaba dirigiendo porque dirigía también era este Bravo Menadier en el móvil estoy yo con el micrófono de pie frente a la cámara listo para hablar y aparece Rivas se dirige al ayudante y le dicen que yo voy a hacer el despacho y no a él y no tuvieron tiempo de explicarle bien y creyó que la culpa era de Enrique Bravo así que se va como una tromba al camión entra y le dice a Enrique Bravo sácate los anteojos que te voy a romper el hocico a puñete y Bravo Menadier mira pero si me vas a pegar en el hocico para qué querés que me saques los anteojos bueno una época que nos nos invitaste a recordar te estamos escuchando siempre en Radio Beethoven que estás nuevamente en la actividad en esa señal que volvió al aire y ha sido un placer tenerte en este recuerdo de los 60 años de Chirivisión con sus momentos lumínicos y sus momentos oscuros pero eres parte de la historia eres una leyenda y todo el país te respeta por eso así que ha sido un placer para nosotros tenerte acá para mí hablar contigo muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!